Líderes de organizaciones campesinas y productores denunciaron que la Segalmex en Chiapas se niega a pagar a más de 100 mil productores de maíz. Esperábamos un cambio. No hay cambio para bien, pero sí hay cambio para mal. ¿Por qué? ¿Dónde se está yendo todo el dinero del campo? Los líderes del campo chiapaneco aseguraron que esta crisis podría escalar a paros carreteros y más acciones radicales, de continuar la falta de atención de la dependencia federal que sostiene a deudos desde el 2022. Aseguraron que también han solicitado el respaldo de José Antonio Aguilar Castillejos, delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, pero no han sido atendidos. Independientemente de que Segalmex no ha entregado el 100% del fertilizante en el estado de Chiapas, igual también no está recibiendo el maíz en el estado de Chiapas. Entonces, ¿qué caso tiene que esté Segalmex en Chiapas si no beneficia ni con insumos a los productores en tiempo y forma? Y tampoco le recibe el maíz en tiempo y forma a los productores, y menos su pago, compañeros, compañeras. Este miércoles se manifestaron en Tuxtra Gutiérrez, fueron atendidos por la Secretaría General de Gobierno, quien aseguró que agendaron próximas audiencias para dar seguimiento a sus peticiones. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.